Me voy a casa a Pokémon, aunque se deja... ¡Pokémon! No me digas que vos andas con esa basura. Claro, mami. Pero decime que... Primero que alguien me haga entender. ¿Quién es... el pajero hijo de puta desocupado que no ha tenido otra cosa que hace que ha inventado eso? Pero aparte los... los pelotudos que andan chocando y a matar... No, no. Bueno, seguramente no está a mi alcance. Pero mami, ¿cómo no te gusta cazar Pokémon? Pero cazar que una... ¿Una qué, mami? Una concha siquiera que va a andar cazando Pokémon. Todos esos que andan ahí... Cuando se ponen a comer son unos pelotudos, no tienen mierda que quese. ¿Por qué dices así, mami, andan cazando Pokémon? Mmm... Carneros de mierda. Mientras ellos andan buscando Pokémon, la mujer lo está haciendo... ¡Ah, ternos! Pelotudos de mí. ¡Parece que gente grande también anda con esa pelotudez! ¡Qué pelotudez! ¡Qué pelotudez! ¡Qué lindo, mami! Luciano, no le vas a querer poner eso a los chicos, porque... Por favor, por favor, hijo, por favor. Mami, aquí en las piletas es donde más se puede cazar porque vienen a tomar agua. ¡Canta la mierda, Luciano!